El subsecretario de ganadería de la Secretaría del Campo, Silverio López, afirma que en los 26 rastros municipales existentes en todo el estado, hay personal de esta dependencia estatal que está al pendiente de la supervisión de la carne y que no tenga problemas de salud como la tuberculosis bovina. Y este señaló que en la zona de Luis Moya, Ojo Caliente y esa región se registran frecuentemente casos de esta carne contaminada. Que le compete al estado muestrear, que le compete al estado mandar periódicamente muestras como es el caso principalmente de la tuberculosis bovina. En los rastros, en 26 de los rastros del estado de Zacatecas tenemos presencia a través del comité de fomento, médicos veterinarios acreditados, médicos veterinarios que muestran cotidianamente los nódulos, los pulmones y que envían esas muestras a los laboratorios para checar la presencia de la tuberculosis bovina en el estado de Zacatecas. La tuberculosis bovina es una enfermedad zoonótica de interés público, la vigilancia, el control y la erradicación de esa enfermedad. Y es una parte importantísima en la Secretaría del Campo, la vigilancia, en el sentido de que todo lo que se sacrifica de ganado en el estado, lo que consume el pueblo de Zacatecas, mínimamente vaya libre de esas enfermedades. Se detectan casos, esporádicamente hay casos, sobre todo en Zacatecas tiene dos zonas. La zona A, que son la mayor parte del estado de Zacatecas, los dos cañones y la zona norte, Valparaíso, etc. Y la zona de Ojo Caliente, Loreto, Luis Moya, que es una zona en donde frecuentemente hay casos a tuberculosis, sobre todo en ganado lechero. Esa zona se tiene con vigilancia permanente. Esa zona, todos los animales que llegan al sacrificio, a los rastros de esa región, se pretende, se muestrea al 100%, se identifica cada una de las muestras de los animales del propietario del rancho donde se encuentra ubicado, se muestran y se tiene un control y un monitoreo constante, sobre todo en esa zona. En el resto del estado prácticamente la tuberculosis no existe. Hubo dos casos en el 2012 que nos obligó a iniciar, por indicaciones del señor gobernador, una campaña contra la tuberculosis, el barrido sanitario famoso, del cual ya vamos muy avanzados. Dos casos, uno en el municipio de Mazapil y el otro en el municipio entre Sombrerete y Zainalto. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.